Hoy es un día bonito para Sakura Minamoto. Sakura sueña con ser una idol. Esa negre, bonita y carismática. Hoy ella va a entrar al segundo año de secundaria. Es un día hermoso con un sol radiante. Parece que todo saldrá bien. Adoro esta escena. Hola, soy Jokercero. Bienvenidos a mi canal y en esta ocasión mis suscriptores de videos les traigo el primer review de temporada. Vaya inicio que hemos tenido, pero para resumirlo bien, esto es Zombieland Saga. Y Dios, estos son los inicios que me encantan, aunque bueno, por el título ya te podías imaginar algo relacionado con la muerte. Francamente, me ponían el género de terror en la descripción del anime y de terror no le he visto ni pizca. Pero seamos sinceros, esto no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Acabo de verme Goblin Slayer y en serio, primeros capítulos así hay pocos y me fascinan, pero eso ya es para otro video. La cuestión aquí, Kamión-chan ha hecho de las suyas una vez más y alerta de spoiler, no le ha sido suficiente con Fuka. Ahora se ha ido a otra obra, otro anime a seguir matando a idols, pero vamos que sin Kamión-chan no habría trama. Y esos créditos con sangre que nos ponen al inicio, 10 de 10. Este anime ha terminado agradándome más de lo que pensé, pero Hawker, ¿de qué hablas? Es verdad, tengo que hablar del episodio, así que no digo más y empecemos. Este anime comienza con Sakura, un estudiante a la que le gustan las idols y que ha muerto atropellada a los dos minutos de empezar el anime. Dios, cuánta intensidad. Sin embargo, en la siguiente toma, ella despierte en un lugar completamente desconocido. Y sí, me dio miedito por un segundo, ya saben, leer el género de terror en la descripción, está lloviendo ahora donde vivo. Y además, este ambiente que me recuerda a Corpse Parry, sumado a que lo estoy mirando de noche a oscuras, mete cierto nerviosismo. Pero bueno, aparecen muertos vivientes o muertas vivientes. No me asustó, debo ser sincero, pero las expresiones y acciones de Sakura me hacían ver esta escena con más calma y más gracia. Y esto me ha gustado. Obviamente, vemos a las demás zombies y con estos diseños ya te puedes oler que van a tener un rol destacable en la trama. Ese es el poder del diseño. Sakura escapa en medio de la lluvia y como bonus, ya mencioné que está lloviendo en mi casa, así que se siente intensa la escena. Entonces, Sakura descubre, luego de que le disparen en el pecho, que en verdad ella está muerta. Pero bueno, todo tiene una explicación y es aquí donde aparece este tipo, que es un personaje demasiado extremo, por así decirlo. Kotaro Tatsumi, un completo maníaco, que explica que han pasado 10 años desde que Sakura ha muerto. Y que tiene la idea de hacer un grupo de idols, porque parece ser que las idols ya no son tan populares en esta era. O sea, ¿qué clase de futuro sombrío me estás contando? Y me gustaría hablar de ships también, pero no quiero adelantarme a nada. Kotaro también ha resucitado a las chicas con las que se encontró Sakura en la mansión. Les dije el poder del diseño y nos las presentan. Tenemos a Saki, Ai, Junko, vaya nombre, Yugiri, Lili y la legendaria Taeyamada. Chicas zombies de diferentes eras y bueno, qué mejor que presentar a estas idols con un concierto metalero. Y lo digo una y lo diré mil veces, Ibuki Mioda hubiera calzado perfecta para este equipo. Solo hay que deleitarse con la presentación magistral que nos ofrecen. Es hermoso. Al parecer estas chicas aún están en estado zombie y les falta despertar como a Sakura. Que ha sido la primera razón por la cual se le llama Zombie 1. Y ya para finalizar el episodio, las demás empiezan a cobrar conciencia. O sea, despertar. Y bueno, a excepción de Taey que sigue queriendo morderlas a todas. Y que no sé por qué, pero presiento que ella va a tener un rol importante. En resumen, el capítulo me ha encantado en general. Muy buena primera impresión. Lo voy a seguir cada jueves a medianoche porque es la única hora libre que poseo ahora en esta vida rutinaria. Trabajando para el hombre. Y bueno chicos, esto ha sido el primer reviso de temporada. Habrán más posiblemente. Yo solo espero que les haya gustado. Y ya nos estamos viendo próximamente. Cuídense todos. Fuertes abrazos. Muchos besos, saludos y adiós.